El carrito, loco, está genial el carrito, gente. Es el que estaba al lado de la casa de Lady Ashbury, gente. Bueno, esto es todo, la señora Ashbury. ¿Por qué no estoy sorprendido si no está en ningún mapa? Me gustaría acceder. Ah, cortador sano. ¿Otra vez mi compa? ¿Cómo jodes? ¿Cómo jodes? ¿Cómo jodes? Mi hija, parece que la noche está aquí al final. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál nueva red de los viejos plan que te buscas ahora te buscas? Dime la verdad. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Banca del arma, por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No, pobre. ¿Por qué? O Methodista. Lo que te espera requeririr. Es muy subiendo. No puedo entrar. La señora de la manor no espera visitantes. Tal vez es solo mi imaginación, pero creo que me siente el perfumbre de Elizabeth. Debería estar aquí, en algún lugar. Este castillo se cae. Retrato de Elizabeth y Jacob Blackwood, en Versalles. Retrato de Elizabeth y Jacob Blackwood, por Vincent Van Gogh. ¡Lul! Vincent Van Gogh es un famoso pintó, chicos. No recuerdo mucho, pero sí es famoso. ¡Lul! No recuerdo que estoy haciendo esto. ¡Vamos! Me suena Pero no sé de dónde sea ese Me suena Bicamal A sword and a moon Are the symbols I should look for What are these symbols? Puedo sentirme un mecanismo, pero no funciona. Una última puesta, y... Aquí hay otra puesta. Debo seguir mirando. ¡Voila! ¡Vamos! Esto se va a poner muy bueno. Ahora ya sabemos qué pedo con todos estos huevones. Y aquí viene el pedo. Llegué tu espada, padre. Tienes nada que te preocupes. ¿Podemos abandonar esto, entonces? ¿Podemos bajar nuestra cabeza? No. No. No, no. Esto nos enseñaste. La sangre está llegando. Talos, pero joven. ¡Qué tan extraño! ¿Puedo beberlo? ¿Smitelo? No, padre. Él es un amigo. Por favor, rest. Me voy a cuidarlo. Caution, Elizabeth. Deceit se va a través de estos veins. Sé, padre. ¿Qué te llevó tanto tiempo, Jonathan? ¿Qué te llevó tanto tiempo? ¿Es esto... ¿Es realmente él? Sí. Es es William Marshall. El primer earl de Pembroke. Servant de cinco morales. El primer regente y salvador de la Reina. El mayor que vivió en la vida, según algunos. ¿Y... ¿Puedo llamarlo padre? Porque me dio vida eternamente. Y mucho más. Yo tengo tantas preguntas, Elizabeth. Siempre tuviste preguntas, Dr. Reed. Ahora que me quedo antes de ustedes dos... En este baño... No sé dónde comenzar. We still have a few minutes left. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poison blood of my father. A healthy carrier. That's all right. Ok, hasta aquí pues ya se descubre que William Marshall es el papá de Lady Ashbury. Pues yo creo que lo va a matar lo más seguro. William Marshall infectó a ti. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scouts, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. You see, William. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother King John. It is such a privilege to meet you. I did it in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temperaties with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift, and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible, godforsaken place full of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrican? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Murdin, your maker? Only God is my maker. For he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Murdin... Michael... ...is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood? Yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet deli... We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it would be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long, as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Oh, 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 oh. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No, no, no voy a permitir que esto suceda. Yo soy muerte, Jonathan. En cualquier lugar que me voy, no puedo detenerlo. Yo soy Dr. Jonathan Reed, campeón de Murden. He elegido a salvar a Inglaterra de la epidemia de vampiros. Yo podría curar a ti. ¿Qué significa? Nosotros somos criaturas de sangre, Elizabeth. Todo sobre nosotros está en nuestra sangre. Con el tiempo que pudiera perfectar el antedote que William Marshall le dio a ti. Confía en mi, porque el tiempo está en nuestra parte. Eso es un riesgo que no puedo tomar, Jonathan. No voy a llevar otra cosa de desastre a este mundo. Elizabeth, no, confía en mi. Yo puedo salvar a ti. ¿Cómo podría confiar a ti, Jonathan? ¿Cómo podría tomar una oportunidad? No puedo estar aquí con ti, entonces. Así que nos vamos a encontrar, hasta que encuentro una cura. No tienes idea de lo que estás hablando, Jonathan. En pesar de suerte, William fue muy fuerte para comenzar los tiempos. No puedo creer que nosotros podemos hacer lo mismo. Eso es lo que estás equivocando, Elizabeth. Desde que me maté a mi pobre Mary después de mi reír, me prometí que no me lleve una vida de nuevo y me ha llegado. No estoy seguro de que tengo la fuerza de carácter. No estoy como William. No estoy como tú. Déjame enseñarte a ti, entonces. Ven a mi, mi amor. Oh, Jonathan, si solo esto pudiera ser verdad. Pero realmente no sé. Voy a correr, ir a los bosques más profundos, los bosques más altos, no desconectados por hombre. Voy a esconderse en solitud, hasta que encuentro una cura. ¿Tú me confieres, entonces? Hasta el fin del mundo, mi amor. Una oración para los invitados, llamada por esta canción. Mi hijo, nacido de la oscuridad, cuyo camino debe encontrar. Ahora la canción está cantada y tu camino elegido. England está segura, por ti has prevado. Quiero a ti una paz, ganada por los tiempos que llegan. Y ellos llegan. I bid thee farewell, my champion bittersweet. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas, she rises, woken by the hunger never fared. Bueno, gente, ahí tenemos el final de Vampyr. Me ha gustado, es el final que me esperaba. Quizás en el próximo capítulo de esto veremos los finales alternativos. ¿Por qué no hay que buscarlos en internet? Ya no los voy a pasar porque el juego está demasiado largo y es poco tiempo. Pero buscaré la manera de encontrar los finales alternativos. Así que voy a dejar esto aquí. Si veo que hay algo más adelante, pues lo dejamos. Si no, pues adelante, ¿vale? Si no, yo me despido, chicos. Un grandioso saludo a todos los que nos apoyaron en la serie, los que estuvieron viéndola. Lo hice lo más resumido que pude. Hay cosas que a lo mejor no van a entender, otras que sí. Vamos a ver si hago un video donde voy narrando este rollo. Y, pues bueno, espero les haya gustado. Voy a narrarle un poco más corto el Vampyr para que aquellos que no quieran ver completamente la serie y quieran ver más que nada, pues, quieran ver más o menos resumido. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Bueno, no hago más rollo. Me despido. Nos vemos la próxima. Gracias por ver la serie. Soy Vir. Me despido. Grandiosa serie. Nos despedimos con el saludo. El pajarote. Nos vemos la próxima. Chao. Ven al canal. No te olvides. Desde regresar. No te olvides. No te olvides.